Muy buenas Muy buenas noches doctor Buenas noches doctor Buenas noches Buenas, buenas Pues ya por aquí Buenas noches Maestra y le mandé Mi aportación Sí Rosalena la vi, gracias Ojalá todos siguieran Tu ejemplo pero si ha estado muy Exigua, como dice Esa cumbia colombiana La cosecha de mujeres Se está acabando, se está acabando Y acá por más que les recuerdo Nadie me pela, bueno tú sí me pelaste Así que ahí les encargo Por favor es ya Dos de mes Dos de noviembre Toca el pago de noviembre Se los voy a agradecer muchísimo Septiembre Septiembre, sí tú ya cumpliste Jorgito, ya te vi Pero estamos en septiembre Maestro Es lo que estoy diciendo Es justo lo que acabo de decir Digo noviembre Es que había dicho noviembre Dije septiembre Ah, ok Sí, sí, sí A menos que ya esté yo Fuera de la realidad Pero no lo creo Oímos noviembre Yo también oí noviembre Pues aquí te dejo la grabación No, sí dije Sí, dije septiembre Se transcribe en mi celular Automáticamente Ah, ok Hola a todos Tony, Ernesto Qué milagro, Ernesto Buenas noches, doctor Buenas noches Tere Estábamos platicando ¿Quién de los que están ya Me debe todavía septiembre? No noviembre Septiembre Ahí se los encargo mucho Tere Yo doctor Pero en estos días Primero Dios José Guadalupe Delfina Vero Estelita ya me dijo Ernesto Malena Miriam María del Rayo Edgar No Sí, pero Profesor Yo le deposito Los 15 o 16 De cada mes Bueno, dijo Gracias por avisar Y siempre le aviso A su A su teléfono Gracias Sí, yo Yo lo deposité Hace dos semanas Doctor Sí, depositaste Agosto Sí Ya es septiembre Ah, de mi chancita Se lo pongo Bueno Ahí te encargo mucho Primero Dios Ya sabes cuál es la cuarta pregunta Hace muchos años Cuando yo era niño Los ancianos decían Mis abuelos decían Es que ando a la cuarta pregunta Y yo Y yo decía ¿Cuál es la cuarta pregunta? Mi dinero ¿Tienes dinero? No No Era la quinta respuesta Ajá Ahora sí Pero O bruja ¿Y cómo está el clima por allá? Porque aquí nos estamos asando Acá está Yo también Llueve Y llueve Y llueve Y no para de llover La avenida Principal Del fraccionamiento Parecía el río Amazonas Te lo juro Apenas para salir Con de estas chalupas Ándale Como ves La bajada es muy prolongada No se No se inunda Los que se inundan Son allá abajo En la Ciudad de México Nosotros estamos acá arriba Muy alto Pero Es una zona muy lluviosa Gracias a Dios Y en verano Por lo tanto No hace mucho calor Y en invierno No es muy benigno El frío ¿Y boscosa también? Muy boscosa Sí Eso le ayuda mucho A la lluvia La cantidad de árboles Por cada Por cada hectárea Es como de 500 árboles Por hectárea Muchísimo Muchísimo Sí pues Les ayuda a que no sea Tan fuerte Tan fuerte La lluvia ¿No? Sí Eso Amortiguar Eso trae mucha Mucha lluvia Pero Los árboles sirven Para que no haya deslaves Exacto Sí Para que se Vayan a sus raíces ¿No? Aquí también en el sur Hubo hasta Tráfico En periférico Hacia Tláhuac Pero Tráfico Tráfico Hubo accidentes Y ahí se ve Algunas Y toda la cosa Por aquí En donde Dices En periférico Sur En periférico Sur Sí hacia Hacia Tláhuac Y hacia Estapalapito Ese lado De Villacuapa Hacia Hacia Atláhuac Y hacia Estapalapito Esa parte Mira Sí Bueno Preguntas Palabras Chismes Noticias Vamos a Abrir Pues acá Que dicen Que está La La epidemia Del chango Pero yo Yo casi No les creo Más casi Casi creo Maestro Que es como Como si fuera Mucho estrés Como cuando te da La varicela Ni más ni menos Pero al modo De las pandemias Les voy a pedir Un favor No le crean Ni papas A la organización Mundial de la salud No le crean Buenos días Están Inventando Una nueva Pandemia Una nueva Pandemia Pero ya mucha gente No cree Y por eso No ha pegado Pero si alguien Afortunadamente Lo cree No bueno Pues puede ser Víctima de vacunas O de su gestión Así que Es mejor No creerles Nada A estos Sionistas Tramposos Hijos del infierno Comenzando por el Tedros Adhanom Es un gángster El presidente De la OMS Si es que quitaron Las vacunas Del seguro O sea Que para la varicela La rubiola Que para El sarampión La La parálisis ¿Cómo le llaman La polio Es que hay vacunas Que sirven Hay vacunas Que sirven Pero para las pandemias Que ahora andan inventando No Los que se vacunaron Para el COVID Casi todos Se murieron O se enfermaron Y quedaron Con secuelas Graves Sí Ya estamos Todos Con tanta Que le meten Al pollo A la carne Al puerco Y Los que echan en el aire En las madrugadas En los aviones Aquí No te la tragues Eso Eso son Son cuentos Las enfermedades No se originan Así Hay mucha Mucha En la red Hay mucha Desinformación Mucha desinformación Sembrada A propósito Y desorientación Desorientación Y mucha gente Desorienta Nada más Para tener likes Y monetizar Sus canales Así Un canal Tiene muchos likes YouTube Se los Les da dinero Así que Mejor pregúntenme Yo estoy rodeado De un equipo De alto nivel De científicos De médicos Que realmente Saben la verdad Y yo no los voy a engañar Ni ellos a mí Porque son gente Muy seria Son investigadores Y además Son médicos Muy acertados Como me consta A lo largo De décadas Compartí su canal Su link Maestro A ver si alguna otra persona Quiere entrar Ojalá Muchos 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 lo comparto Ojalá Ojalá Doctor Estaba escuchando A Pedro Ferriz Y dice que Si se Hay posibilidades De que Si impugnen En la selección No 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 hay ninguna Posibilidad Si Pueden impugnar Sabes Cuantas Cuantas impugnaciones Acaba de desechar Del INE 1800 1800 1800 1800 Sabes Cuantas Y Cuantas Denuncias Contra el PEG El INE Reconoció Que Había violado La ley Y el PEG Pero no le Tocaron Ni con el pétalo De una rosa 11 veces Hijo ¿Quién va a perder Su tiempo? O sea Tenemos que hacernos A la idea De que De que La 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 metodología O las Las reacciones O las acciones Que Nos va a tocar Emprender En los próximos años Yo la verdad Todavía no estoy seguro De por dónde Eso de Lo que propone Pedro Está destinado A un Rotundo Fracaso ¿Quién le va a hacer Caso a Pedro? En el gobierno Nadie Yo Nadie ¿Qué juez La verdad No ¿Qué juez Se va a atrever A sentenciar A Morena Al PEG A ver Se atrevieron Dos Dos Se atrevieron A impugnar Bueno A decretar Que no se discutiera La reforma Judicial Ya tienen Orden de aprehensión Encima Un par de jueces Uno de Chiapas Y otro de De Morelos Una Señora Y un señor Ya Les echaron Encima Todo el aparato Estatal Y si no se retractan Los van a meter A la cárcel Para el radio Ajá Se van Y así se van Y de poco en poco Hasta que sea Ya México Una Venezuela Pues no No te ocupo Un poco Yo veo que está Muy acelerado El proceso Y la Claudia Es mucho peor Mucho peor Que el PEG Hoy salió un artículo Hoy salió un artículo En el Reforma De Denise Dresser Donde Cuenta lo que pidió La Claudia ¿Saben qué pidió? Que las reformas Van todas Pero que háganlo Con Cirugía Láser Con Mucha Elegancia Con Mucha Precisión Que no se Preciden Que lo hagan Con mucha Como si estuvieran Manejando Una computadora De alta Tecnología Así lo pidió La desgraciada El otro Es un Bravucón De Barrio Bajo Y esta Es una Mafiosa De alta Escuela Psicópata Feroz Y matemática Feroz 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 Pero no como Los tigres Es como Las hienas Es una hiena Es una Carroñera No, no, no Es que no tienen Idea de En manos De quién Caímos Entonces Todos los Recursos Todos los Recursos Legales Que en otro País Podrían jalar En Europa Sobre todo O en países Tal vez Como De todas Maneras No se ha tan Podrido Brasil O Colombia No se diga Argentina O Chile En esos Países Las impugnaciones Legales Pueden Marchar Pero en México Es un Presidencialismo Tiránico Dictatorial Absoluto Además No es uno Es una Horda De 380 Mafiosos Entonces Quiere decir Que no No tardamos En tener Soplones A la redonda De nosotros Claro No tardamos No podremos No tardamos No tardamos En que Oleadas De chairos A pedirnos Trabajo De choferes De jardineros De técnicos De informática De que se yo Y que van a ser Simples espías Sí Hay que estar Muy alerta Muy alerta Ay no Qué barbaridad Entonces yo veo A Pedro Muy sincero Muy noble Pero Pedro No sabe De historia Pedro No es Psicósofo Pedro No es Teólogo Pedro No es Bueno Pedro es un Buen periodista Ni duda Cabe Y es un Hombre valiente Pero no va Por ahí Pero hasta ahí Pero está con el licenciado Hamman Bueno pues el licenciado Hadman Hadman O Hamdam Perdón Handam El licenciado Handam Sabe de leyes Pero pues tampoco Sabe al monstruo Al que se está Enfrentando Porque no conocen La historia De doscientos años De este país Desde que cayó Iturbide No tienen la menor idea De cómo se ha fortalecido El narcosistema A lo largo De dos siglos Si no se sabe Historia No se puede Juzgar el presente Y no se puede Intuir el futuro ¿Qué hacer? Yo todavía No lo sé muy bien Pero cuando menos La denuncia Testimonial Nos queda Luego Pide Pedro Que el próximo día Miércoles cuatro Estemos en huelga Todo México Pero Pedro Ignora algo Muy importante ¿De quién Dependen Las finanzas Del gobierno De nuestros Impuestos O del narco? No pues yo creo Que más bien Del narco ¿No? Claro Entonces ¿Qué le vamos a quitar Al gobierno Con un día De no pagar Impuestos? Nada Nada Luego Luego Los capitanes Que andan por ahí Sustituyendo Al mayo Zambada Y a los hijos Del chapo Le van a preguntar Al peje ¿Cuánto necesitas? ¿Por qué Dijo ayer Que las finanzas Están equilibradas? ¿Por qué lo dijo? Eso no fue una mentira Simplemente No dijo De dónde Tiene recursos Los recursos Del gobierno Son los Del narco Claro Hay que estar Bien Conscientes De eso Tan amigable Con el narco Desde que empezó ¿Por qué Abrazos Y no Balazos? ¿Por qué Siempre Hablando De los Derechos De los Criminales? Ay Porque son Seres Humanos No Porque Hay que Tener Conmiseración De ellos No No Hay que Decirle El chapo Hay que Decirle El señor Don Culano De tal Lo era Guzmán Lo era Hay que Hablarle De don ¿Por qué? Pues porque Él es El mero Mero Recipendiario El que Recibe Toda la Dana Del narco Y toda La protección Del narco Entonces Eso no Lo Considera No Lo Considera Pedro Y Muchas Personas En este País No Tienen La Menor Idea De Lo Que Está Pasando Y Los Que Tenemos 60 Años Estudiando El Asunto A Fondo Pues por Más Que Nos Desganchitamos Cuando Salimos Al Gran Público Inmediatamente Nos Cortan ¿Cuántas Vean A mí Cerrado Mis Canales Y Los Me He Tardado Hasta Tres Meses Castigado En Volverlos A Abrir Últimamente He Logrado Permanecer Porque Ya No Hago Por ejemplo Esto Que Estoy Diciendo No Lo Voy A Publicar Pero Ustedes Deben Saberlo No Pues en vano Es Todas Las Marchas Y Manifestaciones Que Están Haciendo Porque De Tom Pon Tú Que No Sea En Vano Porque Es Un Testimonio Para La Historia Pero Yo Sinceramente Lo Que Encuentro Verdaderamente Obligatorio Y Eficaz Es Lo Que Como Historiador Me Consta Que Ha Funcionado A lo Largo De La Historia La Oración La Oración De Millones De Personas Así Se Salvó Europa De Los Turcos En La Batalla Así Se Salvó Se Salvaron Suecia Noruega Dinamarca Finlandia Se Salvaron De Reignación Nazi Por La Oración De Esos Cinco O Seis Países Nórdicos Por La Oración Se Salvó Francia Por El Martirio De Santa Juana De Arco Y La Oración De Esa Mártir Santa Se Salvió Francia Del Dominio Inglés Y Recuperó Su Libertad Entonces ¿Qué Nos Toca? Oración Penitencia Sacrificio Sacramentos Denuncia Pero Sobre Todo La Oración Y Una Intensa Vida De Comunión Con Cristo Y Pedirle Por Nuestra Vida Sacramental Así Es Muy Bien Dicho José Guadal Vivir En Gracia Vivir En Gracia De Rodillas Puede Más Fíjese Puede Más Una Persona De Rodillas Que Un Ejército De Pie Así Entonces Una Persona Una Familia De Rodillas Que Un Ejército De Pie Ahí Si Entonces Nos Tenemos La Posibilidad Que Cuando Dios Quiera Escuchará Nuestras Oraciones Pero Tenemos Que Hacerlas Pues Pues Sí Pero Nos Toca Evangelizar Primero Al Pueblo Porque Está No Primero Nos Toca Simultáneamente A Dios Rogando Y Con El Mazo Dando Así Dar Oración Al Mismo Tiempo Sí 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 Mismo Tiempo Evangelizando Oración Testimonio Pues Ahora sí Que nos Toca Trabajar Horas Estas En Evangelización Y Para Eso Tenemos Que Formarnos Y Para Eso Mantengo Estos Grupos Con Estos Grupos No Me Voy A Ser Millonario Júrenlo Puedo Sobrevivir Sobrevivir La palabra Por eso Pido Tanto Su Apoyo Porque Sobrevivo Pero No Es Para Hacerme Rico Ni Tener Una Yo No Me He Retirado A Los 82 Años No Me Puedo Jubilar Pues ¿Por Qué? Porque Vivo Al Día Entonces ¿Por Qué Hago Lo Que Hago Por Amor A Mi Patria A Mi Prójimo A Dios Y Todos Lo Hacemos Podemos Hacer La Diferencia Sí Claro Y Como No Está A Nuestro Alcance El Tiranicidio Porque Tendríamos Que Exterminar Como Alrededor De ¿Qué Les Digo? ¿Cuántos Gobernadores? ¿Cuántos Alcaldes? ¿Cuántos Diputados? ¿Cuántos Senadores? Que Son Depredadores De México Ya Con Mandar Al Cadalso Al Peje No Ganamos Nada Le Cortamos La Cabeza A La Serpiente Y Le Salen Siete Y Todos Los Que Brincan Chapulines Se Contaminan Con Estar Allí Bueno Simplemente Se Acaban De Chapulinear Un Panista Y Un Priista Para Que El Morena Tuviera Mayoría De Votos Y Poder Fregarnos Con La Constitución Que Se Nos Viene Encima El Viernes Se Las Voy A Explicar En Detalle En El Taller De Historia Porque Es Muy Importante Que Sepan Que Es Lo Que Se Está Cocinando En En Los Sótanos Del Palacio Nacional Es Algo Verdaderamente Bueno Para Que Lo Digo El Mejor Es Algo Verdaderamente Venezolano Es La Preparación ¿Cómo Le Hace Para Controlar Tanta Noticia En Su Ser Perdón No Entendí Tu Pregunta ¿Qué Cómo Le Hace Para Controlar Su Sistema Nervioso Central Con Tanta Situación Que Estamos Viviendo Pues Por La Confianza En Dios El No El Todo El Mal Que Nos Pueda Ocurrir Nos Ocurrirá Para La Gloria De Los Que Amamos A Dios Para El Bien De Los Que Amamos A Dios Pues Ahí es Donde Está Puesta Nuestra Confianza Así Es Nada Nada Más Así Es Sin Dejado La Acción En El Mundo La Denuncia El Señalamiento Del Error La Proclamación De La Verdad La Predicación Del Evangelio La Formación De La propia Familia De Los Amigos De Los Alumnos Tenemos Que Andar Como Decía San Pablo Predicando Oportune Et Importune A Diestra Y Siniestra Venga O No Al Caso La La Verdad Y La Justicia La Verdad Y La Justicia Muy Bien Muy Bien Pues Todavía Ojalá Puedan Entrar Más Profes Profesor Habla Rayo Sí María Rayo Buenas Noches Profesor Escuchaba La Oliva Sí María Rayo Este ¿Por qué Este Odor Hizo Todo esto Hasta el Final O sea Es la cereza Del pastel Yo lo sé Pero Por ahí Ya había visto Que es porque En un chat En un En un chat En un whatsapp Que nos enviaron Que era porque Quería el dinero Que está En el banco Sí Muchos minutos Cierto Él va Él quiere El dinero Que está En el banco De méxico Si se aprueba La reforma Judicial Como el Peje La mandó Se borra La autonomía Del banco De méxico Y se roba Doscientos cincuenta Mil millones De dólares Algo así Como De pesos La alcancía De méxico Se la roba Es la alcancía Y lo más seguro Es que el miércoles Se salgan con la suya Pasado mañana Terrorista A todos Notizados Porque De ver Puede Comprender Bueno yo no lo logro Comprender Profesor Lo que no Maestro Voy a quitar Los apoyos Económicos Entonces A las Personas Mayores Va a tener Que suprimir Los apoyos Porque no va a alcanzar El dinero El déficit Que dejó En este sexenio Es de dos Punto cinco Billones De pesos Que se deben Más los que ya Se debían Profesor Entonces Si Quita el apoyo A las gentes Que lo están recibiendo A ver si ellos Ahora si se van Contra él O contra el gobierno ¿Y para qué quieres El ejército? Así fue en Venezuela Cuando la gente Empezó a protestar Porque Maduro y Chávez Retiraron los apoyos Les echó el ejército A las calles Para eso Ha comprado A todo el ejército Para eso Tiene al ejército Embarrado De dinero A morir Es lo que yo vi En Nicaragua Pasó eso Quitó los apoyos Se manifestaron Los estudiantes Y los agarraron A balazos Las iglesias Los protegieron Y se dejaron Y contra los obispos Y sacerdotes Que porque Estaban cubriendo Criminales Vamos a tener Que tener Otra cristiana Pues ahí está Nicaragua Veámoslo Eso En fin Tuve que ir Un momentito A cerrar Una llave Ya estoy aquí Listo casi Para Para arrancar Maestro Es que llega a haber Una cristiana Como Otra cristiana Pues sí Pero ahora La cristiana Tiene que ser De rodillas En el hogar Y en la iglesia Sin armas A ver ¿Cómo vas a conseguir Misiles? Sí pues Misiles Y ellos Van a Mejores misiles ¿Por qué? Porque Porque los países Comunistas Van a armar Amado Está No sé si ustedes Sepan Que en Venezuela Hay Tres mil Soldados Rusos De alto Nivel Valga Dios No pues Entonces no van a sacar A Maduro Nunca Yo no creo que lo saque Porque Yo sí creo que Trump Lo sacara Pero Lo que Hace pensar El estatus Actual De cosas Es que Trump A Trump No lo van a dejar Llegar Profesor Aquí Verónica Disculpe Profesor ¿Es cierto Que Trump Ya desistió De ser Provida Que está a favor Del aborto? No No es cierto Esa es una Calumnia De sus Energías Ah De lo Ok Ok Gracias Sí No No A Trump Lo van a Atupir Pero duro Y macizo Le van a inventar Todo lo que Ustedes No se pueden Imaginar Doctor Pero este Eso salió En muchos Medios Este Pues Así Les No Les creas A los medios No Les creas A los medios Los medios Están gobernados Por el Sionismo CNN Televisa Las grandes centrales De noticias Es más Es más Es así De este tamaño Se las van a A jugar Por inteligencia Artificial Yo en mi computadora Puedo poner Hablar a Trump Ya aprendí a hacerlo O a mí mismo Si yo quiero Un día Puedo subir Una conferencia Mía Hecha por Inteligencia Artificial Cierto Entonces Vamos a ver A Trump Decir Barbaridad Y media Pero no es Trump Ya Si Es inteligencia Así es como Sí Lo pusieron Besándose Con la Camala Imagínate Nada más Ay Qué horror Doctora A mí solamente Me preocupa una cosa Sí Que digo Los mexicanos Vamos a sufrir Mucho ¿No? Porque Este Pues se nos viene La ventana Pero digo Por ejemplo Todos los países Son muy pequeños Pero 120 millones De mexicanos Que van a querer Emigrar Va a ser un Desastre Completo 130 aquí Más 20 allá O 30 allá En Estados Unidos Sí Fíjate que Ese es un factor Que puede Ponérselas Muy difícil La gran cantidad Que somos No No va a ser Fácil Como Venezuela Fue un bocado Nicaragua Fue un bocadito Cuba Fue un bocadito Un pececito Chiquito Pero México Es un Tiburón En muchos Sentidos Y por fortuna Hay infinidad De empresas Europeas Y gringas Que tienen aquí Su Tus Intereses Eso nos Puede Proteger Los Intereses De la Unión Europea Intereses No 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 De buenas Gentes No Sino Intereses Estrictamente Financieros Económicos Y egoístas Eso Ojalá Ojalá Dios quiera Pero Doctor Pero eso Nos va a proteger Del comunismo O De La O Del Desastre El comunismo Sí Porque las Empresas No pueden Funcionar Estar en Países Comunistas Por eso Están Aquí Supuestamente Anunció Lo malo es Que ya se fueron La mitad De las Inversiones De este Año Se 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 Pusieron En Stand By O sea Están Esperando A ver Para dónde Jala La La Momia De Palacio Y quién Gana Las elecciones En noviembre En Estados Unidos Bueno ¿Qué les parece Si empezamos Nuestra sesión Para platicar De cosas Más Agradables Sí Yo creo Que ya es hora Muy bien Y ahora No veo Cristina O sí Anda por ahí Oye Pero ahora Sí se mancharon Compren Porque Nadie va a Lavar Otras No manches ¿Quién Está hablando De una manera Tan Sobre ¿Cómo que No manches ¿Qué es eso? Perdón Que le dé Un jalón De orejas Al que dijo Eso ¿Quién sabe Quién fue? Pero bueno En este grupo No se usan Las palabrotas ¿Eh? Doctor Sí Alicia No veo A Cristina La que siempre Hace la oración Al sagrado corazón Pero a ver Reservas tu pregunta A San Miguel Arcángel ¿Eh? A San Miguel Arcángel Sí A San Miguel Arcángel ¿Tú la rezas Roselena? Sí Adelante Te toca sustituir A Cristina Que no la veo Así es San Miguel Arcángel Hijo de Espíritu Amén San Miguel Arcángel Interfiéndenos En la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y las acechanzas Del demonio Que Dios manifieste Sobre él Su poder Es nuestro De súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios Te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Comenzamos Bien En esta ocasión Tenemos un Un tema Bueno Como todos Apasionante Pero este Lo es un poquito Más Y es Que tiene Que Cómo Puede Contribuir A nuestra Tranquilidad A nuestra Paz A nuestra Salud mental A nuestra salud Incluso Física Integral Cómo puede Contribuir La teología Alguien tiene Alguna idea En qué sentido Puede la teología Calmar nuestras Angustias Hacernos Aceptar Y entender La muerte De las personas Que amamos No sé Alguien que tenga Alguna idea Que la pudiera Que la pudiera Decir Que la pudiera Nombrar Para arrancar Dios no se equivoca Para ganar Esperanza Doctor Y cuando Está uno En sus manos Pues Allí es donde Debe uno estar Siempre Buscar más A Dios Pienso En la aceptación La aceptación La aceptación La fe De Dios Tenemos que Dejar de Que se vayan Nuestros seres Queridos Bien Todo eso Todo eso Es cierto Pero vale la pena Profundizar Teniendo la certeza De la santísima Trinidad Y que es ella La que nos puede Proteger O nos puede Auxiliar Con A hacer La mejor Versión De nosotros Mismos En estricto Sentido Todo lo que han Dicho Es verdad Sin embargo Como la letra Chiquita De los contratos Aplican Restricciones Y hay que Entender La letra Chiquita Para comenzar Es muy Importante Entender Que La palabra Teología Ante todo Expresa Unidad Unidad Con Dios Pero la teología Tiene al mismo tiempo La facultad Y el poder De Esclarecernos Y consolidarnos En el conocimiento De la verdad Y fundamenta Y desemboca En una comunidad De vida Esa comunidad De vida Trasciende Al ser humano Y nos lleva A tener una Común unión Con Dios Ahora bien La teología Que es Palabra De Dios Y así vamos Cada vez que yo diga La palabra Teología Todos la van A traducir En su mente Como Palabra De Dios Es una Es una manera De hablar De Dios La palabra De Dios Tiene cierta Manera Única De hablar Es una manera Muy especial Porque trata De Dios Y viene De él Y fíjense Que cosa más Apasionante Nos dicen Los grandes Teólogos Como Santo Tomás El hombre El ser humano Solamente Puede hablar De Dios Después De que Dios Ha hablado De sí mismo Con el hombre No así Acontece Con la filosofía En la filosofía No hay revelación En la filosofía Estamos atenidos A nuestras capacidades Intelectuales Naturales Claro Unos más que otros Desde el genio Hasta el débil Mental profundo Dicho con cierto Sentido del humor Desde el genio Hasta el chairo Así cubrimos Todo el espectro Posible Entonces En cambio En la teología El hombre Solamente Puede hablar De Dios Después de que Dios Ha hablado De sí mismo Con el hombre Puede el hombre Decir Lo que Dios Ha dicho Sí De cualquier forma Que sea Que él habla El Que el hombre Emplea de Dios Porque sabemos Que decirle Dios Es una manera Arbitraria De referirnos A él Podríamos Hablar De la palabra Teus Teus Que era la palabra Griega Deus Que era la palabra Latina God Que es la palabra Inglesa Etcétera La palabra En sí Hay que entender Que está en lugar De El innombrable El que no tiene Nombre Y aquí Por desgracia El El mal humor O la Grilla mexicana Ha elevado A la categoría De el innombrable A Salinas De Gortar Y como si fuera Un dios No bueno Qué ridículo No Dios Es el Que no tenemos Un nombre exacto Para definirlo Para describirlo En toda su infinitud En toda su omnipotencia En toda su sabiduría En toda su omnisciencia Así que vamos a ver En la teología Que hoy empezamos A distinguir A discutir Pero sobre todo Con relación A ese consuelo Que podemos encontrar En la teología Una vez que Dios Nos ha revelado A través de su palabra En qué consiste Como lo dije Hace unos minutos Al principio Esa unidad Con Dios ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? ¿De qué manera Dios se ha manifestado Al hombre? ¿Cuál es su Automanifestación? Para poder hablar De él O acerca de él Como nos ha hablado Él De hecho Dios lo ha realizado De dos maneras Esencialmente Distintas Pero a su vez Íntimamente Ligadas Primera A través De la creación De la obra De la creación Dios Es como se ha Comunicado Es una de las formas Mediante las cuales Dios se ha comunicado Con el género humano Y la otra Es mediante Nuestro Señor Jesucristo Entonces la teología La palabra De Dios La ciencia De Dios La ciencia Que nos une A Dios Se nos revela A través De su creación Y a través Del evangelio Predicado Por nuestro Señor Jesucristo Así que La actividad Divina Preparada ya Desde el Antiguo Testamento Donde narra Como se creó El mundo Claro Es un lenguaje Simbólico El primer día El segundo día El tercer día Y al séptimo Descansó Son maneras Parabólicas No son maneras Precisas No son maneras Literarias Exactas De narrarnos Cómo sucedieron Las cosas Porque un solo día Pudo haber durado Miles de millones De años O cientos De millones O qué sé yo Nadie sabe La cantidad De años En donde Transcurre La creación Cuánto tiempo Tarda la creación Ahora Algunos Cálculos Hablan De que La creación Desde Aquella época Del Big Bang Hasta nuestros días Han transcurrido Alrededor de Trece mil Setecientos Millones De años Luz Bueno Pero No deja de ser Discutible Entonces La auto Manifestación Divina Se realiza En primer lugar En la creación En la que Dios muestra Su poder Su libertad Porque él es Libre para Haber creado O para no Haber creado Nada Su hermosura Su magnificencia Su majestad Dios se representará Se representa Perdón No se representará Dios se representa A sí mismo En el mundo Creado por él Como en la borrosa Imagen de un espejo Es como si Viéramos A Dios A través De un espejo Un tanto Medio irregular Medio rayado Mediante Medio opaco En algunas De sus Superficies No es Una imagen Perfecta La que podemos Descubrir En la creación De tal modo Que mediante El mundo Lo que Dios Ha tenido Oculto Se revela Y lo invisible Se hace visible Según nos dice San Pablo En su epístola A los romanos La palabra de Dios Que es la segunda forma Mediante la cual El hombre Perdón Dios se dirige A la criatura humana Es que La palabra de Cristo Es literalmente Estrictamente Palabra de Dios Y Pertenece A la misma naturaleza Del ser humano La forma Mediante la cual Nos habla Dios ¿Cuál es la forma Más típica Más frecuente Mediante la cual Hablaba Dios Cristo Nuestro Señor Jesucristo Durante sus Tres años De predicación De vida pública Todos lo van a Reconocer Mediante Parábolas Mediante Analogías Mediante Comparaciones ¿Por qué? Pues porque la humanidad Como que no se había Desarrollado Mucho Intelectualmente Y se necesitaba Que el reino De Dios Los fuese comunicado De una manera Tan coloquial Que nadie Quedara Excluido Y alegara Que Ay no Ese es un lenguaje Demasiado esotérico Es un lenguaje Demasiado elevado Dios No lo puedo entender De tal manera Que sin importar Lengua Raza Religión O cultura Época Histórica O lo que Fuera Cualquiera Puede Entender Si quiere Si no Está cegado Por la ira Por la lujuria Por la soberbia Y en general Por todos los pecados Pero principalmente Por esos tres Entender Lo que Dios A través De nuestro Señor Jesucristo Su único Y verdadero Hijo Nos quiso Transmitir Dios nos enseña La experiencia De una manera Universal Es decir Que todo Lo que Él gobierna Es Íntimamente Ligado Con su propia Entidad Su forma De ser única Su poder Subsistente Y que todo Tiene un valor Eterno Todo Ambas La creación La creación Y la palabra De Cristo Tienen un valor Eterno Y subsisten Y por lo tanto Nuestra obligación Es irrecusable Y la exigencia A la que nos Enfrentamos Para seguir La palabra De Dios Quienes la hemos Escuchado Ya sea Exclusivamente A través De la naturaleza O A través De la revelación Y a través Sobre todo De ambas vías Es Una exigencia Incondicional De tal manera Que No se puede Alegar Ignorancia Claro En algún Débil mental En algún Esquizofrénico En muchísimas Masas de población A las que se ha Sustraído Como en China O como en México A quienes se ha Sustraído Del conocimiento De la verdad Cuando menos En los últimos 90 años Gracias al PRIAN Y ahora al Morenarco Digamos que En esos casos La responsabilidad Irrecusable Que este grupo Tiene Que un servidor Tiene Vamos a decir Inexcusable Para encontrar Un sinónimo Perfecto De irrecusable No se da En esos grupos Poblacionales A los que me acabo De referir Pero aún así Dios se encarga De alguna manera De tocar Su puerta Mediante Formas Que solamente Dios conoce Que solamente Dios define En tiempo Forma Oportunidad Modalidad Etcétera Pero Sobre todo En esa ocasión Independiente De otros Muchísimos temas Relacionados Con este Ciclo Que estamos Comenzando A dedicar A la teología Desde hace Algunas semanas Quiero referirme De manera Muy particular A algo Especialmente Importante Para algunos Miembros del grupo Y en general Para todos Porque ¿Quién no ha perdido Un ser amado? ¿Quién de nosotros No ha sufrido Días Semanas Meses Tal vez Años Ante la pérdida Por muerte De una Persona Como Los padres Como en mi caso Me perdí A mis dos Padres Al marido A la esposa Algún hijo Incluso Recién nacido O De una edad Indeterminada Pero que De todas maneras Es un dolor Que puede llegar A ser Inexpresable ¿Qué? ¿Cómo es el consuelo? ¿En qué consiste El consuelo Que nos puede dar El conocimiento Que aporta La teología Especialmente En ese ámbito De la pérdida De un ser amado? Bien Vamos a comenzar Con un punto De partida Filosófico Y lo vamos a ir Elevando Hasta un nivel Teológico Desde el punto De vista Filosófico Recordemos Cuál es el objeto Formal Bueno Me estoy equivocando Me regreso Un par de conceptos ¿Cuáles son Las dos facultades Esenciales Que nos diferencian Respecto del reino Vegetal Y respecto Del reino animal Tienen cinco segundos Para responder Rapidísimamente La voluntad Y el pensamiento Muy bien La voluntad Y el pensamiento O inteligencia Excelente ¿Quién contestó bien? No vi quién Yo dije Aide Aide Muy bien Aide Excelente La voluntad Y la inteligencia A la que también Llamamos Pensamiento O pensamiento Racional Ahora bien Voy a poner Un símil Primero ¿Cuál es El objeto Final De este Recipiente? Es decir ¿Para qué sirve Finalmente? ¿Qué justifica Su existencia? Es un contenedor Muy bien Aide Es un contenedor No sabemos Si puede ser Si es estrictamente Un contenedor De líquido Lo es O un contenedor De piedras preciosas O un contenedor De dinero O de un contenedor De cartas de amor O de qué sé yo Pero es un contenedor Entonces sirve Para contener En sus límites Alguna sustancia Material Correcto Ahora si está vacío Y no está Al alto vacío Pues contiene aire ¿No? No deja de ser Un contenedor Muy bien ¿Cuál es el objeto Formal? ¿Cuál es el objeto Final De la inteligencia? Así como Conocer a Dios El objeto Final El objeto Formal De ese vaso Es ser un contenedor El objeto Final Y objeto Formal De la inteligencia Humana Es ¿Qué? Conocer a Dios ¿No? Saber la verdad Y acuérdense Que estamos En el plano Filosófico Conocer la verdad Y la verdad Todavía no estamos Brincando al plano Teológico Estamos en el plano Filosófico Lo dijo Aide Otra vez Ya denle chance ¿No? Aide dijo Otra vez Correctamente El conocimiento De la verdad La inteligencia Tiene Como finalidad Como justificación De su existencia El conocimiento El conocimiento De la verdad Aquí alguien Escribió la palabra Eternidad Y debo decirle No No es correcta La respuesta Por el momento Estamos en el plano Filosófico Y desde el punto De vista Filosófico O racional El objeto Formal O causa Final De la inteligencia Es el conocimiento O la apropiación De la verdad Muy bien Cambiamos A la segunda facultad ¿Cuál es el objeto Formal De la voluntad? El objeto Final De la voluntad A la vez Objeto formal De la voluntad ¿Cuál es? Si tú te lo sabes Aidee Cédale Tu plaza A otro ¿Sabes Cicio? No ¿Saberla Manejar? No Me alegra Darles un conocimiento Trascendental El objeto Formal De la voluntad Es La posesión Del bien La posesión Del bien La posesión Del bien Con la inteligencia Conoces La verdad Con la voluntad Te apropias Del bien No deja De ser Una paradoja Que para Muchas personas Por ejemplo Simplemente Echemos Una ojeada A nuestro Alrededor Escogen Algo Malo Como si Fuera Algo Buen Por ejemplo El adicto Al fentanilo A pesar de que Sabe que se puede Morir Con una Ligerísima Sobredosis Se la juega El borrachín El borrachín Que sabe Que va a perder A su familia Se la juega Y se sigue Emborrachando Largos años Al menos Mientras De funciona El hígado O la vida O el corrupto Que sabe Que está robando Y la conciencia Y la conciencia Le remuerde Pero que no deja De apalear Carretadas De oro O de cocaína Como Maduro Lo acaban De pillar Con 900 toneladas De cocaína En su avión Qué gusto Me dio Me hizo la tarde Esa noticia Qué bueno Qué bueno Entonces ¿Por qué Maduro Puede optar Por 900 toneladas De cocaína En el avión Presidencial Si sabe El riesgo Enorme Que corre Y sabe Que está Envenenando A su pueblo O A donde llega La cocaína Envenena Y mata A la gente Dicho De otra manera ¿Por qué Alguien Puede optar Por lo Objetivamente Malo Si la voluntad Está hecha Para apropiarse Del bien ¿Cómo es posible Esa paradoja? ¿Quién Me la resuelve? Porque le hace Sentir adrenalina A ver Manitas levantadas Anita Lo considera Bueno Lo considera bueno O sea Para él Eso es bueno Sí Pero te falta La palabra Mágica Porque para él Subjetivamente Eso es bueno Claro Subjetivamente Subjetivamente No objetivamente Todo hombre Busca No No lo bueno Todo hombre Busca El bien El bien Y no se dice Lo bueno Se dice El bien Porque por ejemplo Yo me puedo alimentar Perfectamente bien De una comida Que no me sabe buena Que no está buena Es más Hay historias De naufragios De sobrevivientes Que narraron Como Se comían Las suelas De los zapatos De cuero No No elule De la forma Del zapato Sino El La Ahora sí Que la suela De piel De burro O de vaca O de lo que fuera Porque pues no dejaba De ser algo De proteínas Y la machacaban Y era lo único Que podían comer No estaba Pero era una forma De bien Para salvar la vida Entonces El problema Es que Desde la caída En pecado original Del pecado original El ser humano Tiene nublada La inteligencia Y debilitada La voluntad De tal manera Que nuestro Conocimiento De la verdad Está como Velado Está como Difuso Está como Oculto Está como Disfrazado Está como Camuflado Y nuestra Apropiación Del bien No es Objetiva Es Principalmente Subjetiva Subjetiva Como la señora Que dice Sí, ya sé Este chocolate Es una eternidad En mis caderas Pero es una Delicia En mi boca Y se lo trago No importa Que tenga Alta el azúcar No importa No importa Que ya tenga Un sobrepeso Mórbido Prefiere Subjetivamente El bien Instantáneo En su boca Que el bien Permanente En su cuerpo En su salud Pero aún así De todas formas Eso remata La veracidad De lo que estamos Diciendo Si el ser humano Considerase Algo Como Subjetivamente Malo ¿Qué haría? Frente a lo Considerado Subjetivamente Malo ¿Lo escogería? ¿O lo Rechazaría? Lo rechazaría Invariablemente Así sea Objetivamente Bueno Como la persona De 14 años Que odia El estudio Su odio Es subjetivo El bien Que se haría Sería objetivo Pero prefiere El bien Subjetivo De la pereza De la rebeldía De la vagancia Del Xbox De la tele De los videojuegos De todo lo que Empequeñece Su cerebro Lo prefiere Eso Al bien Objetivo De estudiar Con ahínco Con disciplina Igual Que el Adúltero Prefiere A la amante Subjetivamente Vista Que a la esposa Objetivamente Contemplada Claro Hay que Reconocer Que a lo mejor La amante Tiene 20 años Menos Y 40 kilos De menos Pero aún así Subjetivamente Vista Perdón Objetivamente Vista La conciencia No deja De remorderle A menos Que Llegue A lo que Se llama Encallecimiento De la conciencia A partir De aquel Famoso Dicho Que dice Si no Vives Como Piensas Acabarás Pensando Como Vives Es decir ¿Por qué Los criminales De alto Nivel Pongo Por ejemplo Algo Que hoy Casi Me hizo Llorar Y digo Casi Porque Entró Alguien Y me Cortó La lágrima Y un Niñito De unos 12 Años Venezolano Que es Torturado Por Una Un piquete De soldados Torturado Golpeado Casi Asesinado Y finalmente Llega Una multitud Que lo libera Y se lo Entregan A sus Padres Y tarda Semanas En recuperarse ¿Cómo Es posible Que esas Personas Lleguen A ese Nivel De Crueldad Por el Encallecimiento De la Conciencia En la Búsqueda Del bien Subjetivo Con un Desprecio Cada día Mayor Del bien Objetivo Bien Ahora ¿De qué nos Sirve todo Esto De cara A una De las Situaciones Más Dramáticas Que puede Enfrentar Un ser Humano Y es la Pérdida De sus Seres Queridos Quedándose El vivo Unos Años Más Y Teniendo Que Lidiar Que soportar Con la Partida A la Casa del Padre Personas Particularmente Valiosas O amadas Por él ¿Qué nos Puede Proporcionar La teología? Ahora Si damos El brinco A la Visión Teológica Sin Desconocer Y Sin Minos Valuar La visión Filosófica Desde el Punto De Vista Teológico ¿Qué Ocurre Con La Inteligencia Humana Al Cruzar La Raya De La Vida Física A La Vida Eterna ¿Qué Ocurre Con La Inteligencia Se expande A Nivel Dios Sí Pero Le Falta Precisión A Tu Expresión Como Que Se Desnuda Nuestra Vida Nuestras Intenciones Nuestros Pensamientos Y Si Todo eso Ocurre Pero Es Más Estrictamente Referido A Lo Que Pasa Con Nuestra Inteligencia Nuestra Inteligencia Conoce A Dios Como Él Se Conoce Si Morimos En Gracia Conoceremos A Dios Como Dios Se Conoce Quiero Quiero Que Imaginen Por Un Estante El Estado De Felicidad Que Eso Supone Haber Llegado Al Conocimiento Del Absoluto De Manera Absoluta Haber Llegado Al Conocimiento De Dios Como Dios Se Conoce Pero De Tal Manera Es Dios Generoso Y Amante Del De Su Criatura Favorita Que Conoceremos La Creación Como Dios La Conoce Cada Átomo Cada Molecula Cada Célula Cada Estrella Cada Rayo Cósmico Cada Rincón Del Universo Carecerá De Secretos Para Nosotros Pueden Ustedes Imaginar Un Mayor Grado De Beatitud De Plenitud De Felicidad Imposible Yo veo Mucho Egoísmo O Mucha Ignorancia En Las Personas Que No Se Ponen A Pensar En Que Si Su Familiar Murió En Gracia El Que Está Mal El Que Está Sufriendo El Que Se Queda Aquí Es El Que No Está Pleno Es El Que No Ha Llegado Es Que Hay Que Pensar Con Psicología Inversa Es Que El Que Se Fue En Realidad No Se Fue El Que Se Fue Ya Llegó No Se Me Fue Llegó A Donde Le Conviene Como Nada Más Llegar Luego Entonces Si No Soy Egocéntrico Si No Soy Egoísta Si No Soy Narcisista Su Felicidad Si Yo Lo Amo Forzosamente Tiene Que Ser La Mía No Dejar Extrañarlo A Lo Mejor No Dejaré De Estirar La Mano En Ese Hueco Que Deja La Cama Pensando De Manera Refleja Que Ella Está Ahí Como Cuando A Mi Me Pasa Que Mi Esposa Viaja Por Razones Especiales Que No Se Pueden Evitar Y En Las Mañanas Al Despertar Estiro La Mano Y No Está Ya Me Corré Donde Anda Bueno La Podemos Extrañar A Esa Persona Pero Si Yo Reflexiono Si Yo Pienso Si Yo Me Hago Cargo De Qué Manera Está Viviendo Esa Persona En Este Momento En El Que Yo Estoy Acá En La Tierra Y Ella Está Conociendo A Dios Conociendo La Verdad Conociendo La Creación Conociendo A Dios Como Él Se Conoce Qué Acto Tan Egoísta Es Estar Triste Y Y Ten Más Todavía Hay Más Qué Sucede Con La Voluntad De Qué Se Apropia La Voluntad Quiero Que Se Imaginen Por Unos Instantes Cuál Es El Bien Terrenal Que Más Valora La Riqueza La Salud El Amor De Su Familia La Paz De Su Colonia La Tranquilidad El Progreso De Su Negocio De Todo Eso Hagan Un Una Bolita Un Solo El Bien Y Ahí Está Todo Los Recuerdos Ahí Está Todo A Lo Que Podemos Aspirar En La Tierra Todo Junto Mi Pregunta Es Eso Puede Saciar Al Corazón Humano No No Puede No No ¿Qué Es Lo Único Que Puede Saciar A La Voluntad Humana El Deseo De La Posesión Absoluta Del Bien Absoluto Solamente Puede Ser Saciada Esa Voluntad De Absoluta Esa Voluntad De Posesión Del Absoluto Para Siempre Por Toda La Eternidad Solo Dios El Bien Máximo Posible Puede Saciar El Corazón Humano Como Lo Dice San Agustín Bellamente Nos Creaste Para Ti Señor Y Nuestra Alma Estará Inquieta En Tanto No Repose En Ti Entonces Si El Alma De Mi Pariente Ya Reposa En Dios Pero No Es Un Reposo Equiparable A La Paz De Los Sepulcros Porque Ahí Está El Cadáver Pero No Está Él Ahí Está El Cadáver De La Persona Pero No Está Su Persona Su Persona Está En La Dimensión Divina Su Persona No Deja De ser Él No Deja De ser Él No Se funde Como las Religiones Orientales Que son muy Paranoides Son muy Delirantes El alma Humana No se Funde Con el Absoluto Dios No deja De ser El Individuo Toma Posesión De Dios Como bien Supremo Sin perder Su individualidad Eso Eso Quiero Que les Quede Bien Claro Sin Perder Nuestra Individualidad Entramos En Posesión De Dios El Bien Máximo Posible Qué Mayor Estado De Felicidad Que ese Imposible Imaginar Si a eso Añadimos El Conocimiento Del Bien Perdón El Conocimiento De La Verdad Que veíamos Hace unos Minutos Y lo Aunamos A la Posesión Del Bien Entonces Tenemos Que nuestras Dos Facultades Nuestras Dos Facultades Intrínsecamente Humanas Quedan Satisfechas De manera Absoluta De manera Perfecta Hay una Anécdota Que les Quiero Compartir Tanto El Día Que murió Mi Mami Como El Día Que murió Mi Papá Bueno Mi Mamá Murió En Un Accidente Muy Trágico Y Si Nos Dolía Muchísimo Espantosa Indescriptiblemente Nos Dolía Verla Como Estaba Y Cuando Ella Descansó De Ese Brutal De Esa Brutal Tortura Que Consistió En La Ruptura De Su Médula Espinal De Tal manera Que Perdió La Sensibilidad De Medio Cuerpo Para Abajo Y Así Estuvo Como Tres Semanas Cuando Ella Muere Sonreímos Los Once Hermanos Que Estábamos Vivos No Éramos Diez ¿Por qué Sonreímos? Ay Porque Ya está Donde Quería Estar Porque Ya está En el Mejor Sitio Donde Puede Estar No Dijimos Porque Ya está En Paz No Ya está Plenamente Donde Toda Su Vida Se Preparó Para Llegar Hasta Allá Ya Logró Su Objetivo Ya Logró Su Meta Ya Tiene Una Felicidad Que Todos Nosotros Juntos Sus Hijos No Le Podríamos Haber Dado Por Toda La Eternidad Así Lo Hubiéramos Vivido Para Siempre En Este Planeta Ya Está Donde Más Le Conviene Estar Y Esto Es Algo Que Muy Poco Piensan Las Personas Que Pierden A Su Madre A Su Padre A Un Ser Querido Si Muere En Gracia Ya Está Donde Mejor Puede Estar Que Alegría Pero Esto Solo Lo Da La Visión Teológica Revelada Por Dios Revelada Por Cristo En Su Palabra Entonces Vamos a Cambiar Nuestro Chip Y Vamos a En vez De Estar En Duelo Ah Y La Otra Parte De La Anécdota Cuando Muere Papá Nuestra Alegría Era Tal Vez Más Intensa Hasta Sonreíamos Y Nos Abrazábamos Los Hermanos Porque Mi Papá Decía Yo No Tengo Otra Meta En La Vida Más Que Llevarme Al Cielo A Todos Ustedes Junto Conmigo Bueno Pues Ya Nos Antecediste No En El Sueño De La Paz No Eso Me Parece Una Oración Muy Corta De Alcances Nos Antecediste En La Gloria Indescriptible Del Conocimiento Y La Posesión Del Máximo Bien Posible Y Por toda La Eternidad Porque A ver Cómo Definimos Felicidad Aquí En el Planeta Tierra Se usa De una Manera Muy Exagerada Muy Impropia Que Seas Feliz Soy Muy Feliz No 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 Espera Te Vaya Bien En Este Viaje Que Regreses Con Ventura Que Vayas Y Vengas Con Adecuación Y Salud Magnífico ¿Sí? Pero Feliz Viaje Es Gramaticalmente Incorrecto ¿Por qué? Porque la palabra Felicidad Se refiere A un Estado Permanente Que nunca Más Se puede Perder Repito La verdadera Felicidad Consiste En Estar En Un Estado Mental En Un Estado Corporal En Un Estado Anímico Tal Que No Se Pueda Perder Para Nada Ni Por Ningún Motivo Ese Estado De Felicidad En Estos Momentos Ninguno De Nosotros Es Realmente Feliz A Menos Que Viva La Virtud De La Esperanza Y La Virtud De La Caridad Y La Virtud De La Fe Ese Es El Sentido De Solo La Persona Virtuosa Es Feliz Porque Está Viviendo Anticipadamente La Visión Beatífica A Través De Las Virtudes Teologales Que Son Palabra De Cristo E Institución A Través De Los De Cristo En Resumen Lo Que Quiero Es Que Aquellas Personas Que Tengan Una Pérdida Difícil De Manejar Que Hayan Perdido Recientemente Me Decía Una De Ustedes Hoy Perdí Y No Me Acuerdo Quién Perdió Pero Hoy Se Le Murió Alguien Véalo Con Este Enfoque Poco A Una Chica Joven Que Anda Por Ahí En El Grupo Se Le Murió Su Mamá Y Le Decía Yo Esta Mañana Es Que No A ver Estás Tienes Esposo Si Tienes Hijos Si Tengo Una Niña Adolescente Y Y ¿A quién Le Estás Dando Más Energía Cotidiana A tu Madre Que Está En El Cielo O A tu Marido Que Está En La Tierra No A mi Mami Pues Que Egoísta Con Tu Marido ¿A quién Le Das Más Energía A tu Mami Que Está En El Cielo O A tu Hija De 13 O 12 Años Que Te Necesita De Cuerpo Y De Tiempo Entero Para Que La Eduques Con Caricias Tiempo Y Reconocimiento No Pues A mi Mami Que Egoísta Les Estás Quitando A tu Marido Y A tu Hija El Tesoro De Es Feliz De Una Manera Inescriptible Y Para Cielo Y Además Otra Cosa Si Tú Haces Todo Lo Necesario Llegarás A estar Un Día Con Ella Allá Llegarás A estar Entonces ¿Cuál Es El Problema Real? Y Me Contestó Pues Realmente Visto Así Ninguno En Efecto Ninguno Bien Pues Hasta aquí Termino Mi Exposición Y Espero Alguna Pregunta Algún Comentario Alguna Aportación Adelante Estela Permíteme Pausar